qué onda chicos cómo están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city estamos al lunes 22 de octubre espero que tengan un buen inicio de semana por supuesto y bueno pues vamos a comenzar con malas noticias con este vídeo lastimosamente no logré llegar a la vuelta número 50 con lo justo llegué a la vuelta número 49 y eso que me estaba muriendo de sueño si me estaba muriendo de sueño a eso de las dos y media de la madrugada ya no estaba aguantando me estaba muriendo de sueño iba por la vuelta número 48 en el nodo número 5 y tenía que estar esperando un tiempo de 35 minutos para puedes ir consiguiendo ítems y era por dos horas y bueno pues logré llegar a la vuelta número 49 de seguro aquí en pantalla están viendo cuando llego ya a la vuelta número 49 cuando abro lo que sería el cofre que en mi opinión es una gran estafa porque bueno pues se supone que serían dos cofres de 50 orbes verdad pero al parecer sólo me dan 50 orbes de un dragón y 25 y 25 por separado de dos dragones la verdad lo veo muy estafa porque yo quería 50 y 50 de un heroico por supuesto no 50 y dos veces 25 de dos heroicos por separado por separado perdón aparte pues lo miro algo bueno porque conseguí 25 orbes apartes del noble dragón octano que ya por cierto ayer mismo bueno hoy por la madrugada lo he puesto a invocar de verdad espero que ustedes hayan ganado la carrera espero que llegaran a la vuelta 15 por supuesto y o bueno quedar en primer lugar por supuesto no vamos a quitar esto que tengo por acá quitamos esto que tengo por acá que una que es una encuesta no la pienso hacer está en inglés me dice que me dicen que se puede hacer en español pero no sé cómo quitamos esto por acá aquí tenemos lo que sería el noble dragón en sueño perfecto creo que después de este vídeo voy a hacer la review del noble dragón en sueño aunque no tengo mucha comida pero veré cómo le hago va así que bueno pues chicos dejar un link al vídeo por supuesto y suscribirse otra cosa que les quiero agradecer es que ayer hice un directo ayer domingo y sin directo de dos horas tuvo mucho apoyo y de verdad estoy muy agradecido por tanto para las personas que se pasaron ayer por el directo de verdad muchas gracias y nada que tenemos el dragón sueño que sería un épico vamos a quitar este por acá quitamos lo que sería el dragón peculiar que ya lo tengo si no me equivoco aquí tenemos el dragón hipnosis que no lo tenía o no sé no recuerdo perfecto me han quitado nueve copas por ahí tenemos fichitas y comida en lo que sería aquí en el cofre bueno en el cine dragón los obsequios y nada están dando 50 mil de comida como máximo y 50 fichas monedas torre perfecto muy bien así que después me voy a poner vídeos aquí claramente no lo voy a hacer en la descripción de este vídeo ahora me dice esto no en la descripción de este vídeo les voy a dejar todo van les voy a dejar todo lo que sería la guía de la isla torre de ladrón no hice un vídeo porque me dio flojera la verdad así que aquí en la descripción de la página de Eduardo Guinness van a tener todo el mapa completo por supuesto para que se vayan guiando no claramente iré haciendo partes de vídeos de la primera parte de la isla torre así que nada como verán sólo llega la vuelta número 49 recientemente a las 3 de la mañana estaba entrando la vuelta 49 así que era imposible que en una hora hiciera cinco nodos cuando la vuelta número 49 era de horas cada nodo un ejemplo la vuelta número 49 el nodo 1 era una hora de tiempo de espera el nodo 2 era aproximadamente una hora y media el nodo 3 era de dos horas el nodo 4 de 40 minutos aproximadamente y el nodo 5 de una hora 10 minutos así que la verdad era totalmente imposible que en una hora lograra llegar a la vuelta 50 la verdad yo mismo le he cagado porque o sea yo iba a llegar a la vuelta 50 pero le he cagado por ciertas cosas a veces cuando yo ya tenía el momento para recoger los ítems no lo hacía va lo hacía una hora después de que ya estuviera el tiempo de recolecta de mis ítems pero lo hacía una hora después porque porque o sea estaba de salida o sea andaba en la calle por así decirlo de vago como dicen muchos y la verdad no pude conseguir ítems de esa manera porque no estaba en casa va tenía el celular en la mano pero no no lo quise hacer va yo siempre lo hago lo que sería en casa porque tengo mejor mejor internet pero no lo hago afuera por 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 el por los datos van me gusta ok la cosa es que va a ser para la siguiente carrera me siento aparte mal por no llegar a la vuelta 50 donde le eché muchas ganas no dormí bien durante varios días y pues nada he perdido 25 orbes de celestial tecnología octano nieve de 100 del vulpino 500 fichas puras 100 gemas y 5 millones de comida pero nada está todo cool la verdad y nada la siguiente creo que sería si no me equivoco carrera de carrera de carrera de alianzas y carrera de alianzas a ver vamos a eliminar un dragón tierra por acá que me han servido de mucho en esta carrera pues vendiéndolos por supuesto para para lo que sería el ítem de eclosión vamos a poner aquí en sueño vamos a poner aquí en sueño en sueño en sueño aquí está lo que sería el noble dragon en sueño dos días sin dos días bueno cuánto dos días y medios para que termine la eclosión después de este vídeo hacer la review voy a recoger la comida que tengo por acá que son de millones que tengo por acá perfecto voy a volver a voy a volver a recultivar todo esto perfecto que casi tres millones de comida ok voy a recoger la gema muy bien sigo en el top número 7 verdad bueno estoy en el top número 8 de de esto no quiero repeler porque me va a pasar vídeo y no quiero reposir vídeo en este directo en este vídeo perdón que al que ha dado la última semana o del que ni puedo hablar que recientemente me estoy levantando queda la última semana ya está segunda temporada de la arena master la siguiente arena es la arena halloween la dark night arena que está de puta madre en el directo lo hablamos pero por si no vieron el directo de ayer aquí en pantalla están viendo el fondo de combates de la dark night arena que está de puta madre una calabaza de fondo no sigo en el top bueno estoy en el top 9 porque bueno pues no he aceptado es bueno no he repelido esos 9 9 9 copas así que bueno pues trataré de quedar en el top 10 aunque no lo creo la verdad porque siempre esas personitas como que gastan un chingo de gemas al final de temporada los últimos días ok vamos a elegir la torre de ladrones que bueno pues está la parte superior de arriba donde tenemos el premio especial aquí claramente no están dando lo que sería el tutorial donde aquí vamos a gastar monedas perfecto vamos a girar esto por acá que siempre nos da tres para conseguir la primera pieza de lo que sería este dragón ladrón perfecto aquí nos da cómo conseguir los ítems bueno cómo conseguir las monedas torres recogiendo oro recogiendo comida alimentando luchando en las ligas cruzando eclosionando dragones con dos elementos de tres elementos o eclosionando dragones de rareza legendaria ok vamos a comenzar con esta primera parte tengo mil monedas en total muy bien claramente en este en esta torre se pueden conseguir los dragones nuevos así que no se preocupen otra cosa es que esto va dependiendo de los movimientos no piensen que esto un ejemplo ahorita en la tercera potenciación que estoy haciendo medio 1 ustedes de seguro le habrá de dar 32 esto es random esto va pendiendo cada jugador por supuesto no perfecto medio 3 ok medio 3 no sé si conseguir lo que sería la pieza del dragón ladrón es que el dragón ladrón ya lo tengo o no sé si lo tenga la verdad se me olvidó mirar eso pero bueno pues me dio 1 así que mejor paso de él porque no no lo quiero no lo quiero conseguir mejor si no lo voy a conseguir aunque vamos a parar esto y muy bien creo que si es por acá es que es muy confuso lo que sería esto cuántas monedas son son 50 esas monedas por acá así que no voy a pasar de esas monedas porque sólo son 50 en ese rnd que son random pues como les digo por dónde es aquí bueno la tercera pieza está recto arriba y a la derecha pero yo no quiero ir por la tercera pieza ojo muy importante que casi caigo en esa catapulta cuidado me da 1 si me da 1 retrocedo para atrás bueno me da 3 muy bien no caigo no no que caiga una comida que son 30 mil de comida ok no no es aquí no es por el lado es por el lado derecha o izquierda por donde es a ver déjenme checar creo que es por el lado y creo que es por aquí y por acá perfecto sigo pagando por acá y después tengo que ir izquierda izquierda y después derecha ok ahí está ahí está la comida que estoy mencionando pero no había visto que estaba ese ese murito nadie me da 1 en serio después me da 1 y después me da el 2 para que no me toque la comida exactamente cuánto postamos me da el 2 y me da 1 ya decía yo que no me iba el 1 ok después viene la catapulta ahí está y caigo justamente en la catapulta justamente en la catapulta que me sube dos pisitos más arriba ok perfecto vamos a parar esto ya lo siguiente sería el cofre que no lo voy a tocar que es un cofre de orbes raras si de orbes rara en la imagen parece que son orbes muy raras le voy a decir a Eduardo que lo corrija espero que cuando esté viendo el vídeo pues ya esté corregido todo esto ok después tengo que ir derecho arriba ok derecho arriba por acá perfecto eh muy bien después tengo que ir recto por arriba ok recto arriba 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 ok perfecto vamos por el lado derecho no sé ustedes por qué lado vayan la verdad ok después sigo por acá arriba y después izquierda va ya en este lado derecho no hay nada bueno a excepción de dos gemas y 150 monedas van bueno ya no tengo monedas se me ha olvidado no la estaba viendo cuántas monedas me quedaban pero bueno pues me ha quedado por ahí ahora tengo que conseguir las piezas del dragón de los daones nuevos que serían el dragón usurpador que ahí está no sé si voy a conseguir el dragón lobo genado la verdad creo que el dragón lobo genado creo que pronto se va a requerir por un evento de cruce así que no sé ustedes si vayan a considerar el dragón lobo genado que el dragón lobo genado está aquí esta pieza épica ahí está el dragón lobo genado pero ojo muy importante con las catapultas porque si les cae la catapulta los baja un pisito más abajo va muy importante eso chicos muy importante ok voy a abrir el cofre cofre nivel 5 vamos a abrirlo quieras son los 10 y 50 ok 19 del vulcan me encanta que me dieran 19 del vulcan la verdad me encanta bastante las 19 del vulcan vamos a esperar que termine en cargar esto vamos a esperar perfecto cuántas orbes del vulcan tengo a ver vamos a comprar en la tienda todo esto por acá por oro perfecto que siempre lo compro por oro aquí está lo que sea el dragón peludo que bueno pues en la vuelta número 47 bueno en la vuelta 47 me dieron 400 orbes del peludo y en la vuelta invierno es es en potenciar rareza legendaria y ya tengo para potenciar el vulcan miren para grado 2 de puta madre dónde está el dragón neblina están las 400 orbes aparte es que me dieron del neblina y del dragón que mencionado dónde está dónde está dónde está dónde está es que no lo tengo de cruz y no vamos a cruz y no lo entonces vamos a cruz y no lo que sería el dragón peludo que aquí tengo espacio por acá vamos a ponerlo justo ahí me está dando mucho lag ahorita el juego la verdad si ahí está lo que es el dragón peludo que el dragón peludo sólo se puede conseguir mediante la tienda de orbes y es comprando lo que sería las orbes mediante gemas y sale muy caro la verdad así que bueno pues lo quitamos por acá vamos a ir de vuelta por acá vamos a alimentarlo tengo dos millones de comida no lo quiero llevar tanto lo quiero ver a nivel 5 la verdad bueno a nivel a nivel 7 tal cual porque su su etapa es categoría 9 madre mía como sabes qué categoría es porque cada vez que estoy alimentando el dragón cada vez que sube de nivel el dragón va subiendo de 9 en 9 los puntos maestros así que es lo mismo por ejemplo lo que tienes que hacer es dividir los puntos maestros dragón por ejemplo los puntos maestros dragón que tiene este dragón son 90 90 entre 10 claramente da 9 claramente lo puedes hacer con otro dragón lo puedes hacer con el bala de hielo sólo divide 180 sólo divide 180 89 entre 21 y te va a dar lo que sería el resultado y ese sería lo que sería los puntos maestro dragón que tiene no no de la categoría la categoría estoy con los puntos maestros dragón es la categoría lo veo a nivel 15 porque si va lo voy a llevar a nivel 15 vamos a ver a nivel 15 nivel 15 es última etapa y ahí está lo que sería el dragón peludo a ver no carga en serio está mal tan tan mal es el wifi lo que está lo que sirve un peludo muy bien ahora quiero ver cuántas horas tengo creo que son 900 si no me equivoco verdad están están no son 700 del peludo aparte que me dieron 100 de la invocación porque lo invocado por supuesto o sea 800 orbes del peludo con todas las vueltas claramente recibiendo las de potenciadas y claramente el reunión y blindas se lo mandado 640 porque ya lo tenían y bueno pues lo puedo potenciar directamente a grado 3 porque son 640 orbes en total que se necesitan para llevar un dragón a grado 3 por si no lo sabías van y son 1200 para llevar un dragón a grado 4 y 2000 para grado 5 va por si tienes pensados potenciar un dragón son 640 para grado 3 1200 para grado 4 y 2000 para grado 5 van y nada aquí tengo lo que sería mi ilusivo que faltan dos días y medio para que termine su última potenciación a grado 3 porque no tengo más pronto voy a ver el dragón vulcan a grado 2 porque el dragón vulcan es muy fuerte la verdad después quiero que voy a llevar al neblina no voy a llevar a lealtad así voy a llevar a este lealtad que tengo por acá a ese lealtad citó que tiene buenos ataques la verdad con mucho daño cristal más cristal de deus cristal de us más tiene el poder de 2300 y el chizo legendario más 2600 así que hace muchísimo daño creo que no hay nada más de que hablar no tengo cofre disponible ahorita actualmente no no tengo cofre disponible pronto voy a hacer directo chicos no no se preocupen esto no calor y esto nunca lo uso la verdad sólo está ahí estorbo porque da poca comida y nunca lo potencio visualizando vídeos aunque que tenemos por acá la arena maestros tenemos esto por acá muy bien tenemos ofertas de lo que sería el dragón bueno pues éste hace muy raro creo que lo tengo la verdad ni lo reviso pero no sé tenemos aquí oferta para amar torrenidad aprovechen tenemos aquí oferta del dragón neo no este no es el dragón neo ya decía yo oferta de comida y la isla torre muy bien toda la información de la isla torre está en la descripción chicos para que vayan mapa completo y todo esto claramente va dependiendo por cada jugador porque cada jugador tiene lo que sería suerte en la potenciación en la potenciación perdón de cuántos movimientos les vaya dando y pues nada yo me voy despidiendo creo que unas cuantas horas voy a subir la review del noble dragón en sueño de nivel 1 a no sé cuál porque bueno pues no no tengo comida voy a ver cómo le hago así que bueno pues estar suscritos al canal de verdad gracias por ver el vídeo se los agradezco bastante y disculpen por no haber llegado a la vuelta 50 yo mismo la he cagado yo yo estoy consciente de lo que hice y pues nada en la descripción mis redes y las redes sociales de dragon city no olviden jugar dragon city que link está en la descripción y además está el foro para que lo visiten estén al tanto de más novedades yo me despido nos vemos el próximo vídeo guapos chao chao